Te ato la cabeza púmame. Te ato la cabeza púmame. Ya. Qué fuerte aquel tu cuerpo. No le veas, qué fuerte. Venimos de homi. De homi. Y tienen un party al marco. Y un puto ahí a ver. Todo un quete. Te dejo de a salir cabrón. De youtube. Echa de las fotos chido. Próxima. Bájame youtube y me puedo saber hacer. Para salir tu balón. Claro que no vale. Gracias. Ay, siénteme ahí. El payaso. Ya paramos ahí. Ya paramos ahí. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Jajaja. 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 Ya.